El alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo, explicó que su propuesta busca suplir la necesidad de alumbrado público en las veredas cuyos habitantes igual tienen que pagar alumbrado público, pero permanecen a oscuras. Para que podamos prestar ese servicio de alumbrado público en unidad y podamos obtener utilidades y el municipio pueda quedar con un activo que le puede contribuir a los ciudadanos a que se seguirá expandiendo más rápidamente el alumbrado público tanto en zona urbana como rural. En la zona urbana también hay sectores sin alumbrado público, lo que se presta para la inseguridad. Uno de los aspectos que espera desarrollar la empresa que propone el alcalde de Girardota es el desarrollo de tecnologías LED para mejorar el servicio de alumbrado y lograr que los costos sean menores. Vladimir Jaramillo dice que inicialmente Girardota pondría cerca de 3.000 luminarias, pero también buscaría mayor inversión en el que cree que será un excelente negocio.